Que se joda el reggaetó Que se joda el reggaetó Que se joda el reggaetó Anda, una canción de reggaetó Aquí voy Limpiaba el agua del río Como la estrella de la mañana Limpiaba el cariño mío Manantía de tu fuente clara Como el agua Como el agua Como el agua Que se joda el reggaetó Que se joda el reggaetó Que se joda el reggaetó Que se joda el reggaetó